¡Hola! Bienvenido a un puesto de cocina mexicana. Hoy estamos haciendo quesadillas. Primero caminen al refrigerador y saquen los ingredientes. Para la receta use estos ingredientes, tortillas de maíz y mantequilla. No te soy olivide, que soy fresco. ¡Gracias! 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 You're in good soda, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all. Mezcle los quesos diferentes Enciende la estufa Y pongo el sartén en él Añada la ranchaquilla en la sartén Y ponga el queso en las tortillas Y ponga las tortillas de maíz Y ponga las tortillas de maíz con queso en la sartén ¿Hace la quesadilla hasta la queso es dirigido? Apegué la estufa Apegué la quesadilla con los frijoles, el arroz y el aguacate Desfrute Ok Apegué la quesadilla con los frijoles, el arroz y el aguacate